Vamos a seguir, vamos a mandar saludazos para todos los que se dan cita por aquí No lo puedes tan rápido, hijo No tan rápido Andrés, seguimos Vamos a mandar un tema que es el Corral de Piedra, oiga Vamos a mandar saludazos para toda la gente que nos apoya por ahí en YouTube Convita, como no, para todos ellos Vamos a mandar saludazos Para mi compa, roba vacas, oiga Vamos a mandar un tema y esto dice El Corral de Piedra, oiga, dice Recargado en el Corral de Piedra Vamoroso te estaré esperando Nada importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré No importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese moro desde donde espere, cuando vea que salga, yo te llamaré De ese moro desde donde espere, cuando vea que salga, yo te llamaré El Corral de Piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá El Corral de Piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor De ese moro desde donde espere, cuando vea que salga, yo te llamaré De ese moro desde donde espere, cuando vea que salga, yo te llamaré Que se encuentra lejos de tu casa De ese moro desde donde espere, cuando vea que salga, yo te llamaré De ese moro desde donde espere, cuando vea que salga, yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platicamos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor El corral de piedra, claro que sí, seguimos Sigue nuestro día avanzando, con más y más música Por ahí para todos ustedes, Cupida